Como resultado del convenio entre la Asociación de Trabajadores del Estado y la Facultad de Filosofía de la UBA, comienza la Diplomatura Ciudad, Territorio y Políticas Urbanas. Para hablar de esto están con nosotros los profesores Jorge Blanco y Elena Quinn del Instituto de Geografía de la UBA. Bienvenidos. Buenos días, gracias. Bueno, coméntenos acerca de esta diplomatura, cuáles son los ejes que van a tratar. La diplomatura surgió a partir de una serie de intercambios de intereses mutuos por parte de ATE para incorporar esa temática en la capacitación de los agentes estatales y por parte del Instituto y de la Facultad de Filosofía y Letras como una de las posibilidades de abrir las investigaciones que se hacen en la universidad y ponerlas a disposición como un conocimiento colectivo que se enriquece en el intercambio con otros actores sociales. Y ese es el objetivo principal que tenemos, poner de alguna manera, presentar de alguna manera las líneas de trabajo que hay en el Instituto de Geografía vinculadas con las políticas urbanas para un conjunto más amplio de trabajadores interesados en la temática que seguramente podrán generar un diálogo muy enriquecedor para todos. Eso es lo que esperamos y tenemos grandes expectativas alrededor de eso. Desde el Instituto también están trabajando acerca de las problemáticas que hay habitacionales, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. El Instituto tiene varias líneas de trabajo sobre temas urbanos, algunas están vinculadas con las problemáticas habitacionales. La Facultad de Filosofía y Letras sacó hace poco en un observatorio universitario de Buenos Aires un informe sobre la situación habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que participaron investigadores del Instituto. Pero además de ese tema, hay temas relacionados con una mirada por la disputa por las tierras públicas, en relación con la conformación de nuevas centralidades, la disponibilidad de instrumentos para la intervención en las políticas urbanas, los procesos de crecimiento y de expansión de las ciudades, no solamente en Buenos Aires, sino también en otras ciudades del país, donde hay problemáticas bastante parecidas. Hay en general varias líneas de trabajo que abordan esas cuestiones urbanas y la idea es presentar estas líneas y abrir un espacio de intercambio y de debate en torno a eso a partir, sí, de las investigaciones que vienen realizando los profesores. Ese es quizá nuestro aporte para ese debate, que hay un trabajo de investigación de los profesores que conforman, los investigadores que conforman en el Instituto de Geografía y que se está poniendo en diálogo con otros saberes que tienen quienes asistan a la diplomatura. Elena, la diplomatura consta de ocho ejes. Sí. ¿Cómo están pensados y cuáles son las principales problemáticas o temáticas que se van a tratar ahí? Nosotros pensamos una serie de temas que nos parecen los temas centrales dentro de la problemática urbana de la ciudad y también del área metropolitana, aunque en este caso estamos refiriendo más básicamente a la ciudad de Buenos Aires. Por un lado elegimos a los referentes, a los especialistas que nosotros tenemos de primera línea dentro del Instituto de Geografía, tomando cuál es la agenda urbana, cuál identifica en el primer seminario como de presentación de los temas urbanos de la ciudad, cuáles son las problemáticas centrales, cuál es la agenda en la ciudad de Buenos Aires y en América Latina en relación con la problemática urbana, los instrumentos que existen, regulatorios de intervención sobre los problemas de la ciudad, las cuestiones de movilidad, que son como centrales, los temas de regulaciones de usos del suelo y del valor de la propiedad y todos los problemas que tienen que ver con la compra y venta de tierra urbana, de tierra pública urbana. ¿Podríamos ahondar en el eje que van a estar presentando? Sí. En el caso particular del eje que voy a trabajar yo, que es sobre el crecimiento de las ciudades, hay estudios realizados y de acá también quiero destacar que a veces esos estudios se hacen desde el sector público cuando hay un proyecto del sector público que está preocupado por abordar los problemas territoriales, desde el año 2004 hasta el 2015 tuvo desarrollo un programa de ese tipo, que estudiaron cómo crecían las ciudades argentinas y identificaron toda una serie de conflictos y de problemas a partir de esas líneas de crecimiento. Por ejemplo, cómo se daba la especulación inmobiliaria, cómo se generaban distancias entre lo que es la mancha urbana consolidada en las nuevas áreas de expansión, cómo la localización de la vivienda social a veces no es la más adecuada y quedan en lugares aislados, cómo esto generaba presión sobre las actividades productivas rurales en muchas de las ciudades, con una mayor rentabilidad de la especulación inmobiliaria por sobre la producción agrícola, por ejemplo, de chacras o frutícola en algunas ciudades que es muy evidente, cómo a veces algunas acciones del ámbito rural entran en colisión con temas urbanos, lo vemos frecuentemente cuando aparecen esas discusiones sobre la fumigación y sobre ese modelo productivo agrícola que tiene esa cantidad de componentes químicos que afectan todos los bordes de las ciudades, inclusive con restricciones en algunos casos establecidas normativamente para que no se pueda fumigar a tanta distancia de escuelas o establecimientos donde hay viviendo población. En fin, toda una serie de problemas que se derivan de esa modalidad de crecimiento y que dan cuenta de la necesidad de una mayor intervención y de una mayor acción estatal en relación con cómo es esa dinámica inmobiliaria. ¿Y cuáles serían las políticas públicas que hay que implementar en este caso? Porque se están dando especulación inmobiliaria ahí y de sobra en este momento. Es muy difícil ese campo porque está como instalada la idea de que el mercado inmobiliario actúa por sí mismo prácticamente con muy pocas restricciones por parte de los poderes públicos. Y yo creo que hay un trabajo importante para instalar la idea de que esa regulación del mercado inmobiliario nos interesa a todos, que un mercado inmobiliario especulativo que tiene como objetivo final que crezca el valor de todas las propiedades nos está perjudicando a todos en última instancia, haciendo cada vez más difícil el acceso a las viviendas. Que también esa especulación con el suelo es una especulación que encarece la producción agrícola, que la dificulta, que hace que los sectores de menores ingresos tengan menos posibilidades de localizarse en algún lugar accesible dentro de las ciudades. Las políticas deberían estar dirigidas a esa mayor intervención, a normativas nacionales que orienten de alguna manera la regulación de los usos del suelo y las formas en que las ciudades crecen y también estableciendo algunas prioridades en términos de pensar una ciudad que sea una ciudad para vivir, para incluir socialmente, para conseguir mejores condiciones de vida de sus habitantes o una ciudad para los negocios. Ahí hay un dilema que las políticas públicas pueden ayudar a saldar con un beneficio social más amplio. Hay un fenómeno de inquilinización también, por detrás de estas cuestiones de que no hay políticas, por ejemplo, que aseguren una vivienda a los habitantes. Sí, cuando hablamos del problema de la vivienda estamos hablando en realidad de un conjunto de problemas. Es un mercado complejo donde está la idea del acceso a la propiedad, pero también hay mercados vinculados con los alquileres y con las formas en que estos alquileres son regulados. Y también hay que tener en cuenta que hay toda una serie de cambios sociales, por ejemplo, la reducción del tamaño de las familias, la mayor cantidad de hogares unipersonales, que se llaman así, que dan cuenta de necesidades diferentes. Y quizá ese mercado y esa forma de encarar los problemas habitacionales todavía no ha tenido en cuenta ese conjunto de necesidades nuevas. Desde una reducción del tamaño de la familia hasta cómo la conformación de nuevos hogares por nuevas uniones de parejas en las distintas formas de familias que tenemos actualmente tienen necesidades particulares para acceder a un bien que es básico para el desarrollo de la vida personal y de la vida social como es la vivienda. ¿Y el espacio verde también que se está reduciendo por detrás de esta especulación inmobiliaria? Indudablemente que hay también políticas más generales vinculadas con qué disponibilidad de espacios verdes, que es un componente central de la calidad de vida urbana, tenemos. Y ahí hay, me parece que, importantes presiones de los vecinos para tratar de defender y ampliar esos espacios verdes cada vez que hay alguna tierra en disputa por diferentes presiones para su utilización. Que hoy son muchas, ¿no? Sí, son muchas. Hay muchos ejemplos en muchos contextos diferentes de disputas por la apropiación y el uso de ciertas tierras y en las que creemos nosotros, al menos, que tiene que primar un interés social amplio, no el interés especulativo de algunos pocos que se beneficiarían con ese uso de la tierra pública. Entonces, ¿podríamos decir que la diplomatura lo que va a hacer es ofrecer las herramientas para trabajar las políticas públicas necesarias? Sí, primero para pensar las políticas públicas, para debatir, para desnaturalizar algunas de las cosas que estamos como muy acostumbrados a dar por sentadas y que quizá hay que revisarlas, reconstruirlas para habilitar, imaginarnos nuevas alternativas, nuevas herramientas y nuevos debates. Y va a ofrecer una investigación sobre casos puntuales que puedan servir como disparador de discusión y de reflexión más general del conjunto de participantes de la diplomatura. Yo pensaba, cuando lo escuchaba a Jorge, de romper, a ver, a veces preconceptos, también de que la academia salga de ese muro y se encuentre con ese mundo que hay por fuera de la universidad, por fuera del ámbito académico, que a veces a nosotros nos gusta mucho aprovechar todas esas oportunidades de ese intercambio, ¿no? Nuestros docentes, nuestros investigadores hacen siempre un circuito entre la academia y fuera de la academia, tienen ejercicios profesionales por fuera de la universidad y también en la universidad. Y esta me parece que es una oportunidad bien interesante de enriquecerse mutuamente, ¿no? Es decir, los que dictan los seminarios, pero también de ese público más amplio que a veces rompe esa grieta a que a nosotros no nos interesa, que en nuestra carrera especialmente intenta permanentemente trascender el ámbito de los muros de la universidad o de la academia y salir a la vida real. Bueno, Jorge, Elena, muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.